Aquí en Guadalajara, en el Estadio Mi Life Y fue simplemente espectacular Este, unos compañeros y yo estuvimos desde muy temprano Desde las 10 de la mañana Y conocimos a personas que estaban desde las 7 de la mañana Una anécdota fue cuando Pues recién los conocí Estuvimos ahí platicando Y así súper padre Este, ah, cuando nos mojamos Y ahí fue cuando conocí al presidente Ahí van Y este, y pues así se fue iniciando el club Y se fueron juntando más gente Al concierto de Pati Cantú, aquí en Guadalajara Todos nos reunimos Desde muy temprano Eran 2 de la tarde 3, y estábamos afuera Esperando, no sé si saliera Pati o algo así, pero sobre todo Más que nada para la convivencia, ¿no? De tanto esperar, bueno, de haber esperado y todo Este, que nos agarra La lluvia, nos mojamos Bueno, nos empapamos, conseguimos Este, entrar A Camerinos Este Y ya entrando Camerinos Pues conocimos a Pati Platicamos un ratito con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!